Vamos entonces con un videito que me siento impelido a hacer, lamentablemente. Es un poco para anunciarles que yo les venía diciendo que iba a ser candidato a la presidencia. De manera alternativa, por supuesto. El Perú necesita candidatos alternativos que representen no una opción, no una posibilidad, no una propuesta, no un plan, sino una visión diferente. Para la República Constitucional del Perú, para el Reino del Perú, para el Imperio Peruano. Yo les decía que me iba a presentar a la presidencia y tenía la decisión tomada y la sigo teniendo. El tema es el siguiente. Lo que se viene es muy malo. Lo que se viene es malísimo. Lo que se viene es una piñata. Lo que se viene es un mercado de pulgas. Lo que se viene es, va a ser la ilustración, el gráfico de lo que es la persecución del poder a como es el lugar. Gente, escúchenme lo que les voy a decir. Gente no calificada, muy poco calificada. Gente con muy pocos recursos académicos. Gente con un pobrísimo. Escuchen el término que estoy utilizando. Gente con un pobrísimo. Escuchen el término que estoy utilizando. Esto es muy importante para que ustedes se lo metan a la cabeza. Gente con un pobrísimo. Por favor, lo voy a volver a repetir. Por cuarta vez. Gente con un pobrísimo entendimiento de lo que es el mundo. Esto es el mundo. Pretende presentarse a la presidencia del Perú. Toda esta gente que ustedes están viendo en el Ejecutivo, en el Congreso, la presidenta Dina Oloartek, porque es presidenta constitucional, por sucesión, le corresponde independientemente de que todos la querramos sacar. No importa, no importa, no importa, es presidente. Están perdidos. No tienen idea. Escuchen lo que voy a decir porque esto es muy importante. No es tan importante que sepas dónde estás tú. Lo importante es que tú entiendas dónde estás tú en el contexto que te rodea. Ninguno de estos candidatos entiende la posición estratégica del Perú en el contexto que le rodea a nivel internacional. Son, 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 ay Dios mío, este es un sinecuanón de todo candidato a la presidencia, ¿ok? De modo que, dos cosas muy importantes. La primera, no voy a ser candidato alternativo. Escuchen la palabra que estoy mencionando, alternativo. ¿Qué significa alternativo? Alternativo significa que no eres un candidato oficial porque no tienes una plancha que te acompañe, no tienes sobre todo, vamos a las matemáticas, vamos al papelito, no tienes una inscripción en el Curado Nacional de Elecciones y en la OMP, no estoy seguro cómo funciona eso. De modo que no puedes ser un candidato oficial, pero sí puedes ser un candidato alternativo. ¿Qué significa un candidato alternativo? Vamos a desglosar de manera taxativa el término. Significa que estás pendiente de la decisión del pueblo. Significa que dependes del pueblo. Significa que estás en manos del pueblo, de los ciudadanos. Que es el pueblo el que toma la decisión de si tú eres candidato o no. Todos los que vamos a formar esa línea de candidatos alternativos, vamos a esperar la decisión del Jurado Nacional de Elecciones que debe darle la oportunidad al pueblo de decidir si se pueden perfilar los candidatos alternativos a ser candidatos oficiales. ¿Cuál sería el giro técnico que se le tendría que aplicar? Eso lo decía el Jurado Nacional de Elecciones, el mismo Congreso. Tienen que tomar una decisión. El Perú no puede quedar, escuchen porque este es un término muy importante. El Perú no puede quedar secuestrado, secuestrado. Escuchen, ¿cuántas veces lo dijo? Lo dije tres o cuatro veces. Vamos a decirlo por quinta vez. El Perú no puede quedar secuestrado en manos de estos atorrantes, impresentables, futuros candidatos a la presidencia que ya han sido candidatos a la presidencia. No tienen la capacidad, no tienen la altura que necesitas para ser presidente de una nación como el Perú, un país que en el escenario sudamericano tiene todos los recursos para ser por lo menos el número dos y ¿por qué no el número uno? No es tan fácil, pero por lo menos el número dos. Esta gente no tiene la capacidad, no tiene el entendimiento, no tienen lo que se necesita, no tienen con qué. Sin embargo, pretenden. ¿Por qué pretenden? Porque en tierra de ciegos el tuerto es rey. Saben que el lebo no entiende de estas cosas. Entonces se presentan porque no hay otros. Y si no hay otros, entonces estoy yo, dicen. Y si estoy yo, yo me como la torta. ¿Ok? No tendría que mencionar a terceras personas. Pero lo voy a hacer. El único que más o menos califica porque tiene una capacidad corporativa, no tiene la visión que se necesita para ser presidente del Perú, sería el gordito. El gordito López Aliaga, porque, 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 sería el único que calificaría para presentarse a la presidencia del Perú. El resto no tiene la calificación, no tiene la calificación. Por más que el muchachito Forsyth tenga mundo producto de los padres, la vida que le dieron, su entendimiento es muy pobre y está movilizado por una ambición personal, una ambición personal. No se puede llegar a la presidencia del Perú producto de una ambición personal, por Dios. Métanse estas cosas a la cabeza. Por favor. Tiene que ser producto de un llamado. Tiene que haber un llamado. Por Dios, ¿cómo les explico estas cosas? Tiene que haber un llamado. Tiene que ser producto de un llamado. Un llamado. Un llamado. El llamado viene de Dios. O viene producto de una introspección filosófica, personal, espiritual. O producto de un llamado del pueblo. Hay diferentes llamados, pero generalmente es un llamado que viene de Dios. El mío en particular es un llamado que viene de Dios. ¿Por qué? Porque no hay otros candidatos. Son muy pobres. Es que no tienen con qué. Tienes que tener una visión, un entendimiento de lo que son las cosas. El próximo gobierno que tome la batuta y pueda sacar adelante al Perú. Tiene que ser un gobierno fuerte. No puede ser un gobierno débil. Tiene que haber mano dura arriba. Yo ya les he descrito todo el plan que tengo para ustedes. Que no es un plan, es una visión. De toda la visión que yo tengo se encargan los técnicos. Yo me encargo solamente de decirles lo que tienen que hacer y se acabó. De los planes se encargan los técnicos. Los técnicos han estudiado toda una vida y han ejercido su profesión y su oficio toda una vida para ejecutar planes. La cabeza no les da para más. El presidente tiene que ser un líder. Es un que está. Este es un sujeto que tiene una visión. Una visión. Una visión. No tienen esos candidatos. Todos estos que van a lograr apilarse, a remolinarse junto al jurado nacional de elecciones producto de haber logrado una inscripción no tienen la capacidad para liderar una nación como el Perú. Como el reino del Perú, como el imperio peruano. No tienen esa capacidad. De modo que lo que se viene es una piñata. Es una piñata. ¿Quién le pega más duro a la piñata? ¿Quién recoge más votos populares? Y ahí a meterse a la casa de pizarro y a destrozar todo. Van a llegar los mismos ministros, los mismos impresentables, el mismo congreso impresentable. No van a modificar nada. La corrupción. La corrupción. ¿Para qué me acordé de eso? Por Dios. ¡Ay, Dios mío! Tiene que llegar gente que ya esté hecha. Por Dios. Por el amor de Dios. No me están esas. Dios mío. No puedes ir por una quincena. Tienes que pensar en la nación peruana. Primero, 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 primero. Las necesidades más álgidas. Hay que resolver lo más urgente. Primero apuntar a lo más urgente. Y después empezar a desarrollar la visión. Pero primero resolver, primero lo primero. Primero lo primero. Y después resolver lo que realmente necesita el Perú. Una visión. El gobierno que yo les propongo es un gobierno de dos o tres años. Lo mío no dura más. No es un gobierno de cinco años. Dos o tres años después puede suceder el vicepresidente. Si yo me presentara y yo ganara las elecciones. Se los voy anunciando. Lo mío no dura 60 meses. Lo mío son 24 o 36 meses. Yo no necesito más tiempo. Yo en 24 o 36 meses ya les resolví las cosas que quiero hacer para ustedes. Yo tengo la convicción. Yo les hablé de lo que es la convicción. Es más, es un término bíblico. Hebreos 11.1. Después la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Me crees? Le preguntó Jesús a Pedro. Pedro casi la pifea, casi la pifea que el poste. Te creo, le dijo. Ok. Tienes que tener la convicción. La convicción. De modo que las dos razones por las que no me voy a presentar. Porque lo que se viene es una piñata. El gobierno que asuma, luego de todo este desastre que estamos viviendo. Va a ser un desastre 2, 3, 4, 5. Ya no importa qué número le asignemos. Va a ser un desastre completo. No van a resolver absolutamente nada. No van a resolver absolutamente nada. Tenemos el tema de esta, no sé, cuarta, quinta generación terrorista. El tema del RAN. Y tenemos esta, lamentablemente hemos heredado de países vecinos como, lamentablemente tengo que presionarlo, Colombia, el sicariato, México, el sicariato. Ya se ha instalado en el Perú, ahí hay que tomar decisiones muy crudas, se necesita mano dura para ese tema. No se puede cobrar para matar a una tercera persona. Ok. La penalidad para ese tipo de criminales, no voy a decir delincuentes, porque son criminales, tiene que ser muy severa. Ok. Se los voy anunciando. Tiene que ser muy severa. Any way. Son dos razones, porque lo que se viene es una piñata, es una piñata, ni siquiera es una piñata de un shopping center, de un mall, es una piñata de un mercado de pulgas. Eso es lo que se viene para la nación peruana. Una piñata, una piñata, una piñata donde el, 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 el que la logre reventar va a secuestrar al país. Va a secuestrar al país. El Perú va a ser secuestrado por enésima vez. Eso no se merece la nación peruana, la república constitucional del Perú, el reino del Perú, el imperio peruano. Nunca hemos dejado de ser imperio. Nos pueden haber destituido el reino de España, de nuestra monarquía, pero jamás hemos dejado de ser imperio. Siempre lo hemos sido, lo somos y lo seremos, por el resto de la eternidad y la humanidad, lo que duremos. Nunca vamos a dejar de ser imperio. Somos un imperio. Nadie nos ha quitado esa inmanencia, esa inherencia. Es por eso que no hemos caminado como república. Es por esa razón. Un perro no puede decir miau, miau. Y un gatito no puede ladrar, loco. El Perú ha fungido de república, 200 años, de manera legal y constitucional. Porque fue lo que nuestros precursores de independencia desearon para el país, ¿ok? Una república. Pero no nos corresponde porque el traje no nos quepa, no, 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 no encaja, loco. No encaja. Es una actitud pueril pretender ser una república cuando no lo somos, nunca lo hemos sido. Hámonos un favor. Lo que se viene es una piñata. Es una piñata. Yo no quiero participar de esa piñata de manera alternativa. Lo mío es tocar la puerta al jurado nacional de elecciones, que le haga una apelación al pueblo para que... Bueno, no sé cuántos seremos, alternativos seremos 6 o 7, que nos estamos presentando a la presidencia. 6 o 7. Yo tengo pasaporte peruano, mis padres son peruanos. Yo tengo todo el derecho a correr por la presidencia del Perú, ¿ok? Yo tengo todo el derecho. Así que no quiero decir una palabra suave. Tengo todo el derecho. Todo el derecho y sobre todo la capacidad. La capacidad para darles a ustedes una gran nación, un futuro mejor. Yo tengo la convicción. Yo solamente necesito 24 o 36 meses. Yo no necesito más. La segunda razón es la salud de mi esposa. No sé cuánto tiempo le queda. Cuando salimos del hospital en enero del 2022, me dijeron, señor Carrillo, pueden ser 3 meses, pueden ser 6 meses. Si sobreviví un año, es una buena noticia. Lo máximo que le damos son 3 años. Yo y mi mujer nos estamos despidiendo cada día que... Cada día que aparece es una bendición. Verla despertar es una bendición. No sé cuánto tiempo más el señor le dé. Yo no lo sé. El tema es que la tengo que cuidar. Cambio los pañales, la tengo que bañar. Son pozos muy duros. Esa es la segunda razón por la que no me puedo presentar. La tengo que cuidar en este momento. No soporta que la dejen, no la puedo dejar. Yo trabajo a 6 cuadras y cada vez que salgo es un tormento. A veces salgo a caminar, se pone nerviosa. El gobierno americano le quiere cubrir todo, no quiere. Mi mujer es muy testaruda. Por eso pasó lo que pasó. Esa es la segunda razón por la que no me puedo presentar a la presidencia esta vez. Pero la primera es más fundacional que la segunda. Lo que se viene es una piñata y el Perú no se merece eso. Necesitamos otro tipo de candidatos. Gente que piense en el país, gente que ya tenga la vida resuelta. No puedes, en mi puta vida he robado un mango, loco. No puedes ir a robar. El poder no te puede envenenar el cerebro. Tienes que pensar en una nación, 33 millones de peruanos. Cuevita nos hizo creer que sí podíamos. En los defensores del Chaco, en Asunción. Cuando robó una pelota, fue el tercer, cuarto gol. Fuimos a un mundial después de 36 años. No nos digan que no se puede. Claro que se puede, loco. Claro que se puede. Mi viejo, mayor general de la Fuerza Aérea, siempre me hablaba de Quiñones. Mi abuelito voló con Quiñones. Mi abuelito perdió la vida en la guerra del 41 con el Ecuador. Transportando provisiones en Yurimagua. Se volteó su avión. Capitán, mi abuelita lo olvidó más de 60 años. Fue ascendido coronel póstumamente, era capital, mi abuelito. Mi padre mayor general de la Fuerza Aérea. Toda la vida me habló, mi abuelito me decía. Yo entré a los anales de la historia de Quiñones y leí su vida. Y desde chiquito me habló. Tienes que querer a tu país, mi abuelito. La visión tiene que ser para sacar adelante una nación. No puede ser para lucrar. El mar del grau. Presente. Arriba, siempre arriba. Dios y Quiñones, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Vive el Perú.